Hoy les voy a describir La panza se revienta, la panza se te revuelve, se te quema la garganta Si por cierto fuera poco, va tu vieja y te regaña Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza Ahora quieres ser machón, que te cure yo la panza Y coserte un menudito, si no estamos con tu grama Te echas todo en la cerveza, la quincena no me alcanza Ay, diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sale sabiendo Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir Una que otra cervecita, pa' que salga más barato Cuando más picado estoy, voy al Sports Bar de Pocoaque La cantina del Chamisa y también al Red Steak House Me voy para Incasechencho, luego paso por la Delta Y luego me doy la vuelta a la barra de la chela Y además mencionaré, que por cierto ya cerraron El lugar de Juan Valencia y la cantina del rancho Donde siempre yo encontraba varias de muchas movidas Pues había de ver ginaje Se encontraban muchas chavas y eran todas ponedoras El party time le decía, me acuerdo de los amigos Había pleito a todas horas, un relaje en los mitotes Que bonito se ponía, pero ay, ay, ay Trastraviábamos nosotros al salir Y las pollas iban caracaqueando Oigan cuates por favor, pónganme mucha atención Cuando salgan de sus casas Pónganse un moretón Háganse los enojados Échenle culpa a la Rita Desen dos o tres riatazos En medio de la quijada Que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure Se le ablande el corazón Le digan, mi papacito Perdóname por favor Al cabo nada me importa Yo le haré la bandería Cambiaré de noche y día Pero no te abayas mi alma No dejes a tu viejita Te amaré toda la vida Porque me haces por venir El mejor hombre del mundo Para eso de los amores Papacito que siempre es duro Todo me sabe a melón Pero viejo te lo pido Te lo pido por favor Papacito de mi vida Ten piedad Soy tu vieja Siguete emborrachando Te lo pido por favor Te lo pido por favor